La culminación de tres kilómetros de doble riego asfáltico que conecta con poblaciones desde el recinto La Alborada y San Jerónimo en la parroquia Juan Bautista Aguirre, beneficia a miles de familias guayacenses y fortalece la productividad de quienes se dedican a la siembra del arroz en esta zona, ya que este es un camino vecinal que empieza a cambiar para bien de los habitantes, comerciantes y hasta de aquellos agricultores. Pero también es una de las tantas vías que se va a intervenir, indicó la prefecta del Guayas durante su intervención. Gracias. Uno de los agricultores beneficiados es el señor Abraham Mestanza, quien recordó que antes esta carretera era un caos. Debido a su pésimo estado, ahora favorece a muchas zonas rurales, agricultores y ganaderos para el traslado de su producto. Esta carretera, de esta vía que nos favorece a muchas personas, a muchos recintos, gracias a Dios está trabajando para nosotros, para todo el pueblo. Elvira León es presidenta de la Junta Parroquial e hizo un reconocimiento a la gestión de Susana González, ya que por tantos años estuvo olvidado esta zona rural de Daule, reconociendo que han sido tiempos difíciles, pero les ha tocado tener los pantalones bien puestos y demostrando que las decisiones tomadas han sido las correctas.